Hola gente, ¿cómo están? Obsessor Man, me llamo Matías Vengo con otra reacción al álbum de Bad Bunny que sacó hace unos días Esta canción se llama Hibiki No sé qué más decir, vamos a empezar la reacción La verdad que lo estoy disfrutando bastante el álbum porque es más trap No me gusta mucho el reggaetón Y el trap sí me gusta bastante por los instrumentales Hasta ahora he escuchado, la mayoría de las canciones han estado bastante buenas Mr. Octubre me gustó bastante, el instrumental estuvo buenísimo ¿Y qué otra? Las otras me gustaron también, solo que no me acuerdo los nombres Porque son muchas canciones, pero ya Esta canción se llama Hibiki, Bad Bunny, vamos a empezar Esta ya suena que va a ser diferente, no parece que fuera a ser un trap Parece que va a ser más techno o algo así Ya, como lo decía ya Escuchando la melodía cuando estaba empezando Te das cuenta que iba a ser algo diferente No iba a ser un hip hop, no iba a ser un trap Y una sorpresa porque no se ve que iba a estar Creo que esta es Mora Y no se ve que iba a estar Mora en la canción Porque no dice acá, no me muestra Está sonando muy bien, bien diferente Un estilo más movido La letra está muy buena Mora lo he dicho, me gusta mucho Mora Porque Mora es uno de los artistas que más reacciono en el canal también Y Mora es uno de los, lo he dicho muchas veces Mora es uno de los pocos artistas que compiten con Bad Bunny Es uno de los más talentosos Y muchas canciones que tienen suenan como si fueran canciones de Bad Bunny Así que creo que, lo he dicho Que creo que Mora la escribe para Bad Bunny O al revés, no sé Pero No sé si he escuchado una canción de Mora y Bad Bunny juntos hasta ahora Creo que esta va a ser mi primera Pero la verdad que hasta ahora está muy buena Esa transición estuvo buena Porque fue saliendo Mora Y en la misma salida fue entrando Bad Bunny Está buena eso Mira, escuchad acá Otra cosa que he notado de Mora Es que los instrumentales que crea Mora Porque te aseguro que este instrumental lo creó Mora Se mandan unos instrumentales tan únicos Con tonidos tan diferentes Mezclas géneros Quedan buenísimos, buenísimos La verdad que Esta parte de acá está buenísima Creo que esta hasta ahora No sé, es difícil Porque los otros instrumentales han estado muy buenos Pero esta acá está muy buena Esta parte de acá Bar Bunny está haciendo lo que tiene que hacer La está matando muy bien Me hubiera gustado escuchar más de Mora Porque creo que la parte de Mora Escuchando esta parte de Bad Bunny Estoy tomando coca Me hubiera gustado escuchar más de Bad Bunny Más de Mora Porque creo que la parte de Mora fue muy corta Y Mora tiene mucho más talento que demostrar Pero así la canción creo que hasta Es muy difícil elegir Pero esta también me está gustando mucho Buscando una chori Chori Que el corazón me repare Mami Que me veas y me lo apare Pero No, no No, no Y ando por ahí Y ando en la ciudad De tu cuerpo Ya yo soy usuario Y extrañarte Se volvió mi diario Yeah Ok Ya La verdad que la canción Estuvo muy 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 buena Me hubiera gustado que Que Mora hubiera tenido Una parte más grande Creo que le quedó muy corta Pero entiendo Porque el álbum es de Bad Bunny ¿Viste? No va a dejar que Mora Venga y le Y haga mejor que él Capaz que la canción original Tenía una parte más grande O capaz que la canción Era de Mora Y Mora se la dio a Bad Bunny Porque el instrumental Suena que Exactamente como Un instrumental de Mora Suele hacerlo Si La única queja Que me hubiera gustado Escuchar un poco más de Mora Me pareció muy poco La parte de él Pero los dos la mataron El instrumental Buenísimo Bien único La verdad que Muy muy buena la canción Creo que esta es Una de las mejores del álbum Con Mr. October Y algunas otras Porque Han habido unas cuantas canciones Que han estado buenas Esta es una de ellas Creo que esta era No sé si es mi primera vez Escuchando a Mora Y a Bad Bunny Juntos en una canción No estoy muy seguro Ya he escuchado muchísimas canciones De Bad Bunny La mayoría Y de Mora Así que No sé Pero los dos la mataron Muy buena El instrumental Está buenísimo No sé qué más decir La verdad que esta canción Me gustó muchísimo Y todavía me faltan como Yo qué sé 14 canciones más Que escuchar del álbum O 13 Así que Me estoy esperando Muchas canciones buenas Así que Ya Gracias por mirar Se cuidan mucho Chao